En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo Y vamos a bailar el mundo parece loco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos cantando caramba que me vuelvo lodo En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo Y vamos a bailar el mundo parece loco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos cantando caramba que me vuelvo lodo Sirvame un trago de así, no sirvame uno de así fue Ay sirva y sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al sope de joropo, la vida hay que gozar Sirvame un trago de así, no sirvame uno de así fue Ay sirva y sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta Ay vamos a cantar al sope de joropo, la vida hay que gozar Ay guay a un poco que recita el joropo, la vida hay que gozar Por ese de catorce mi compadre la valiente Me dice que viene el IVAN sin pensar en el dinero Jogando tu guitarra pa' cantar en San Juanero Woof Woof